Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repitó, y el señor de México, y del Caribe somos tú y yo, y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repitó, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina, Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de dos latinos. Y saco para gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repitó, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tú y yo, y me lo hacemos, hicimos por la gozadera, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repitó, con México, Colombia y Venezuela, y el caribe somos tú y yo, y los caribe somos tú y yo, y los caribe somos tú y yo, Miami me lo confirmó, y el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló, y los caribe somos tú y yo,